Salió un demonio, Charlie Charlie, que el apóstol Pablo tenía demonio. Wow, es verdad, es verdad. Salió un de acá que Cristo tenía pecado, que tenía sida. Oye, lo que está hablando es inferior de la tiniebla. La señal que yo pongo como vidente y hombre de Dios. El pecado de Wester va a salir a la luz. El pecado de Kenia también va a salir a la luz. El pecado de Stephanie también va a salir a la luz. El pecado de Pacoal ya también va a salir a la luz. Y el pecado de todos esos youtubers que están haciendo muerques en las redes también va a salir a la luz. Nos vamos a dar cuenta quién era que estaba mal. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Aposento TV. Señores, hoy me encuentro nuevamente con el líder, Pastor Adrián Rodríguez, presidente de la Compraternidad, definido por la sana doctrina. Bienvenido, mi Pastor, ¿cómo se siente en el día de hoy? Qué alegría, qué alegría, Pastor, poder compartir con usted. Preséntese ante ese público lindo que lo espera ahí. Santo Jesús, para siempre que el día de hoy. Pastor Adrián Rodríguez, de este lado, mi hermano, estamos bajo un viento, bajo una chispa, bajo una candela, bajo una brasa, bajo una trementina y unos fósforos en el día de hoy. Pastor Adrián Rodríguez, presidente de la Compraternidad, definido por la sana doctrina y a la vez, Pastor de la Iglesia de Jesucristo, comprometida con la verdad, al conjunto de mi amada esposa, la Pastora Joana de Rodríguez. Bien, qué alegría, Pastor, ¿verdad?, poder compartir siempre con usted. Su familia, para mí, es una honra y un honor poder estar junto a usted en el día de hoy. Pastor, hemos visto un desorden en estos días en las redes sociales. Hemos visto tantas cosas. Hemos visto cosas que se han salido de contexto. Personas dicen una cosa, hacen otra. Pero hoy yo quiero que usted me hable, Pastor. Hábleme de ese desorden que usted está viendo y que vemos en las redes sociales en el día de hoy, Pastor. Santo Jesús, para siempre, en el día de hoy, todo el mundo es pendiente que algo va a pasar en este lugar. ¡Wow! ¡Ay, Papa! Atención, mi hermano, la gente del BRON, la gente de España, la gente de Italia, la gente de Puerto Rico, la gente de Colombia, la gente de República Dominicana, nuestro país, los cruceros, las yolas, los ferries, todo el mundo es pendiente. Algo está aconteciendo en el día de hoy. Hay un viento, Pastor, fuerte, fuerte en este lugar. ¿Cuál es la pregunta? El desorden que hay en las redes sociales en el día de hoy. El apóstol Pablo expresó una palabra profunda. ¡Wow! Y el apóstol Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Hay un desorden, líder. Es que donde hay desorden, Dios no está. ¡Wow! Entonces, el desorden que hemos visto, que ha estado aconteciendo en las redes, la mayoría de los youtubers, en su mayoría, los que dan pena y vergüenza. ¡Ay, padre! Ya lo que está aconteciendo, esto se cae hasta de la mata. ¿Y por qué, Pastor? Salió un demonio, Charlie, Charlie, que el apóstol Pablo tenía demonio. ¡Wow! Es verdad. Es verdad. Salió un vacá que Cristo tenía pecado, que tenía sida. Es una falta. Oye, lo que está hablando es inferior de la tiniebla. Salió otro también diciendo que no, que él bajó al infierno y que allá le dio la mano en el infierno a Peña Gómez, que vio a Trujillo. ¿Y quién es ese líder? Una balsa de charlatán en las redes, una balsa de desordenado. ¿Y en qué edifica eso, líder? Salió otro diciendo, no que yo tengo un puertal que a través de este ojo se me muestra todo lo que está aconteciendo. Pues ya esto llegó al final, líder. Entonces, está acabando. Entonces, la mayoría de los youtubers, en su mayoría, los que andan detrás de su cuarto y detrás de su view. ¡Ay, madre! ¿Por qué? Porque ellos lo que andan buscando, tú no ves que la mayoría de los youtubers tienen un desorden, que los que andan entrevistando una balsa de brugo y una balsa de bruga y de chisera. Es para subir su canal, líder. Porque eso es lo que ellos quieren, subir su canal. Es verdad. A través de mentiras. Es verdad. Otro no, que es un libro rojo. Que a través de ese libro, pero, ministro, lo que tú estás escuchando en las redes... No, eso da ganas de llorar, hijo. Ministro, eso da ganas no de llorar. De tirarse para esa agua. Ministro, eso da ganas de desaparecerse del mapa, lo que tú estás viendo. Increíble, líder, del desorden. Un desorden terrible, mi amado. No, no, demasiado. Y ahí están viendo esos canales nuevos creyentes. Ahí están viendo esos canales gente sin conocimiento. Gente de Estados Unidos que seguían esos canales. Ya no los siguen. Porque ellos me lo han comunicado. Pastor, yo sería fulano. Ya yo no los sigo. Esa gente, a los que están detrás de su cuarto. Y detrás de seguir buscándose para ellos. Seguían mueblando su casa. Comprando casas. Remodelándola. Para ellos tener más de cuatro y cinco casas de alquiler. Porque no pueden comer si no es por YouTube. A gente que se están lucrando exclusivamente. Nada más viven de la red. Nada más viven de la red. Pero dile a ellos que dejen de subir videos. Se mueren de hambre, líder. Se mueren de hambre. Ay, padre. Está hablando profundidad de usted, líder. Profundo estamos hablando. Si dejan de transmitir las redes, se mueren de hambre. Ah, pues hay gente que ya vive en el... Nada más dependen de las redes. Viven de las redes. No predican ni nada. No, nada. Es contenido. Nada, contenido. ¿Y qué hacen ellos, su hijo del diablo? Ay, padre. ¿Sabe lo que hacen? ¿Qué hacen, líder? Que si hay uno que entrevistó a uno que está hablando mentira de brujería y de hechicería, ellos dicen, dame el contacto de fulano para llamarlo, para yo entrevistarlo también, a ver si cogemos tan siquiera 100 mil views. Ay, padre. O 200 mil views. Porque cogió views con él y ya todo el mundo quiere... Claro, mi amado. Guau, pero qué estrategia. No es lucrándose que tan. Entonces, es un desorden del diablo que hay. Guau. Ahora cualquiera prende una cámara y quiere hablar todo tipo de sandezas, todo tipo de disparates, y la gente ya dice que no, que se hizo viral. Donde lo que es un charlatán y un sinvergüenza. Líder, pero usted sabe que hay mucha gente que dice que usted se está lucrando de las redes. Van a hablar de usted también. Que yo me estoy. Sí, dice que usted se está lucrando. Pero eso tú lo puedes probar. No hay un agente ahora mismo que puede probar eso más que tu persona. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Y lo... Escuchen con atención. Santiago Matías dijo en su programa que el líder nunca le ha cobrado por una entrevista. ¿Di cuándo yo te he cobrado aquí públicamente? Si yo digo que el líder me ha cobrado por una entrevista, Dios me castiga. Porque lo dije en una ocasión cuando comenzamos a grabar. Y vuelvo y lo reitero, en el tiempo que tenemos, el líder nunca ha abierto esa boca para decirme, dame tanto por una entrevista. Es que nunca. Nunca, nunca, nunca. En cuya presencia de Dios estoy. No tengo que mentir ante el público porque lo que estamos hablando aquí es una realidad. Yo no tengo que venir a venderle sueño a la gente. Nunca ha abierto la boca para decirme, págame por una entrevista. Nunca. No, es que ni a ti ni a nadie. No, yo hablo por mí porque yo sé que a mí usted no me lo ha dicho y tenemos mucho grabando. Ya, entonces yo lo que doy, por gracia, lo que por gracia hemos recibido. ¿Tú sabes lo que le ha dolido a ellos? No, pero déjeme decirle algo. Déjeme decirte algo profundo. Dígalo. Que ellos dicen, pero es que no concibo en una mente que él le dé tanto contenido a Marco y no le esté cobrando. Sí, hay gente que está enturbado. Pero es que hay gente, líder, que cuando nosotros abrimos nuestra plataforma por Centro TV, ni siquiera nos apoyaron nunca. Y ahora quieren de qué venía a decir algo. Ahora quieren venir a decir que esto, que lo otro, pero nadie nos apoyó. No, porque como gente de diferentes países están viendo tu canal y que tu canal La Gloria de Dios está ahora mismo en una posición que Dios nos está elevando y gente con espíritu de envidia. Así mismo es. Ya, ahora ellos dicen, Marco, tengo un testimonio que yo era guardaespaldas de Pablo Cobal. Sí, de Pablo Cobal, líder. Hablador. Ay, padre. Mentiroso. ¡Wow! Tú no eras guardaespaldas, ni de Fernandito Villalona, charlatanazo, sinvergüenza. Ahora quieren buscar a nuestro lado, líder, ahora. Ahora quieren. Entonces, por más que ellos digan y expresen de que no es líder, se está lucrando de las redes, nunca me ha lucrado de las redes. Y Marco Yaroide dice, diga que usted tiene un atajo. Hablando mentira. Ya, desde que yo vi el live, yo dije, pero hablo mentira porque el líder no tiene atajo. ¿Pero usted entendió? Al líder, nosotros que lo movemos, usted es líder. Ya, entonces Marco Yaroide es un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ay, padre. En el infierno va a despertar Marco Yaroide. Porque hablador, por mentiroso, por mundano, por apótata y por liberar. Entonces, él dice que yo tengo un atajo. Pero no solo eso, sino que dicen de Santiago, no que él cobra. Así que usted se está lucrando de las redes. Y que yo me estoy lucrando de las redes. Sí, sí, sí. Y Santiago lo desmiente y le dice, no, él nunca me ha cobrado por venir aquí. Sin embargo, hay muchos que dicen que cuando yo voy a ese lugar y me dan, ¿qué? Una moña. Es verdad. Que la enseñe en la moña a ver si es verde, amarilla o azul. Es verdad. Le van a hacer mueca a los videntes. Balsa de charlatanes. Él está revolteado con usted, líder. Yo algún día he cobrado de YouTube. Nunca. Para yo mantener mi familia, tiene que haber un like. Tiene que haber un view, un deito. Ahora, yo lo reto a todos ustedes que tienen YouTubers. Los brugos que me están escuchando. Los galipotes, los papabocos, los papalimbos. Yo lo reto a ustedes que duren un mes, dos meses, cuatro meses sin transmitir. Que van a tener que darle pastillas de la presión. Porque se van a morir, balsadigo del diablo. No pueden vivir si no transmiten, no, líder. Pero ahí hay un brujo que hizo su casa dentro de las redes. De los que le mandaban, que le mandaban para hacer cualita de niños. ¿Y cogía los cuartos, líder? No, los cogía yo. Bate tu mano y adora, dame señal. Dame señal que el día de hoy. Usted está notificado de todo, líder. Menestro, pero toda esa gente, toda esa gente que ellos han atracado. Le tiran a uno. Ah, son atracadores, líder. Sin pitola. Ay, padre. El líder te ha revoltado hoy. ¿Y por qué Marco Yaroy de habló tan feo de usted, líder? Que oró para que se dividiera la confraternidad. O para que se dividiera usted, Felipe y Soporte. ¿Por qué él dice eso? Todo el que habla, él lo dijo. Y dijo de que no, yo estaba orando para que ellos se dividan. Sí, él lo dijo, lo dijo ahí, en vivo. Nunca él podía decir ni que estaba orando para que Felipe y Soporte se dividieran. Eso no es de Dios. Ahí está el diablo. ¡Wow! Yo siento la gloria de papá. De verdad, la división de Dios. El único que promueve la división se llama el diablo. Señor, lo repre. ¿Qué es lo que dice la escritura? Que Marco Yaroy de no tiene escritura. Usted no tiene escritura. Usted es lo que tiene dos cuentos embotellados. Y hablando de que supuestamente del amor, de que del reino. ¿Qué reino tú me estás hablando a mí? Cuando tú te has descarriado más que una carreta y más que un triciculo. De verdad. Promovió la división. ¿Y qué dice la escritura? Que el único que vino a hurtar, a matar, a destruir, a dividir. ¿Quién fue? Satanás. Satanás. Entonces Satanás se metió en la boca de Marco Yaroy de. para hablar de que estaba orando para que Felipe y Soporte se dividieran. Entonces por más que alguien esté contra ti, tú nunca, nunca, nunca. Puede desearle un mal. Donde la Biblia establecía enseña que el que te haga un mal, que le haga qué? Un bien. ¿Y cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Quién está pagando mal por mal? Wow, sí. Se te fue la luz este día. No, se me llegó la luz ahora mismo. Él está pagando mal por mal. Si a ti te hacen un mal, como están haciendo muchos, que están tratando de destruirle a los canales a la gente. Ay, sí. Tú le vas a pagar un mal. También. Hay que bendecirlo a esa gente, líder. Que Dios está ahí. Por más que reprendamos el pecado, la potasía, nunca podemos declararle un mal a una persona o a alguien. Nunca, porque no seremos respaldados por Dios. Con la boca que tú bendices no puede maldecir a la vez. Entonces, eso fue una oración de Haití que él tiró y un guangua y un changó. Pastor, ¿y usted cree que en medio de todo este desorden hay youtubers que van a desaparecer? Pero, mi amado, claro. Tú tienes que verlo. ¿Están desapareciendo? Claro. Te lo voy a poner profundo para que tú mismo lo analices. Haz la pregunta de nuevo que te voy a traer luz. Pastor, ¿usted cree que en medio de este desorden hay muchos youtubers que van a desaparecer? Pero, claro, mi amado, y muchos están desapareciendo. Ay, padre. Kenia Fernández andaba con un espectáculo en las redes, hablando de que no que Constantino. Ay, padre. No que Martín Lutero, que la tesis, que la tiza, que la pizarra. ¿Dónde anda Kenia? ¿Dónde está Kenia? ¿Desapareció, líder? Pero, ¿dónde está ella? Búscala. ¿Dónde anda en la luna? En el espacio. ¿Dónde está ella? No la veo, no. ¿Dónde está ella? Están desaparecidas. ¿Dónde está Estefany Santana? ¿Dónde está? Todos esos liberales, ¿dónde están? Y un lío que se armó con eso. ¿Dónde está Huéter Paul? ¿Dónde está Huéter? ¿Dónde está Huéter? ¿Dónde está? Él no está en su canal todavía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque él era con León, que salía a León 6, tratando de coger view, hablando de todo tipo de herejía. ¿Dónde está el canal que está, supuestamente cogiendo un nivel, que ellos son los papaúpas de la matica? ¿Dónde están? Tan flojos, sí. ¿Y qué está pasando, líder, con eso? ¿Dónde están ellos? ¿Usted lo vio? ¿Tú sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que uno por uno, lamentablemente, lo que ellos sembraron, ¿tú sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso van a descosechar. ¿Ellos sembran todo eso? Todo eso, yo lo sembraron. Porque cuando tú le deseas maldad al canal de Marco, y por atrás tú tratas de hacer marulla, y dices, no, ese canal esto, ese canal otro, no el entrevistador de fulano. En verdad nos tiraron que es un doctor líder. Mucha bomba. ¿Y yo me alegro de eso? No, nosotros nos alegramos. ¿De qué te vale que tú tengas 100.000 suscriptores cuando tu canal no está de nada? No coge bien. No está ni de agua, de azúcar, ligada con champú. Ay, padre. Que lo que está haciendo es burbuja. Ese espuma en mi poco de chocolate. Ya. Ay, Dios. Ahí no hay nada que buscar. Los que están ahí, es porque ya no existe el programa, el programa de Corporan sigue. ¿Por eso que están ahí todavía? Para ellos quedarse a ver si ven algo. A ver si aparece algo. Algo, a ver si aparece algo VIP. Si a ver si aparece un cacho de vaca, o una cabeza de chivo. A ver. Para ellos sacar un contenido para hablar de cabeza de chivo y hablar de cabeza de vaca. Ya no hay nada que dar, líder. Y que van a dar. Sin embargo, este huevo habla misterio. Desártelo, líder. Todo el que ve el canal Apocentro TV sabe que aquí hay material porque aquí se trae diferente contenido. Aquí se habla del matrimonio. Se habla de la crianza de los hijos. Se habla de la familia. Se habla de la envidia. Se habla del chime. Aquí se habla de todo tipo. La gente llamando de diferentes lugares. No se detengan. Estamos aprendiendo con ustedes en el canal de Fulano, de Zunaga, de Sutanego, de Perensego. No hay nada que ver y no hay nada que buscar. Ya no hay contenido. Ya no hay grasa. Lider, ¿y usted cree que en medio de esa trifulca se atreven a usar el nombre suyo para volver a subir los canales? ¿Usted cree que...? Pero tú tienes que ver que nada más yo coge ochenta y pico de view cuando ellos me mencionan. Ochenta mil y cien mil. Ajá. Sí. ¿Es lo que coge? Oh, líder. Así es que ellos pueden coger view. Hay gente que han llegado a muchísimos suscriptores cuando lo mencionan. Entonces, la pregunta que yo hago, siento que me estoy transformando desde el día de hoy. Si ellos tienen material y tienen escritura y tienen Biblia y el otro zángano agorero está mandando a que cojan clase y un taller con el otro galipote de Tim en Gabriel, ¿por qué ellos lo agarran y dan estudio por la Biblia? Es que no cogen view. Ellos saben que nomás les va a llegar 300, 400. ¡Wow! Lider, la soltó profunda ahora. Tengo que soltar. ¡Wow! La soltó profunda, profunda. Es verdad. Entonces, si nosotros los que estamos tratando de dañar y no estamos edificando y ellos son los que edifican porque ellos no dan enseñanza por la Biblia, por la Escritura, ¿por qué no enseñan teología? ¿Por qué no enseñan ya conocimiento profundo? No, ellos no hablan de eso. No, es que no le coge view. ¿Y sabes cuándo ellos quieren hablar de eso? Cuando tratan de buscar dos o tres y tratan de buscar a mi hermanito Heredia para tratar de poder ganar un poco más de view. Pobre Heredia, lo han usado. ¡Ay, Heredia! ¿Pero adónde es que esta Heredia? Por aquí. Mi pastor. ¡Heredia! Te han hecho de todo, mi pastor. ¡Te han usado! ¡Lo han usado! ¡Ay, sí! Lo tengo que defender porque ese es el mío, ese es el pastor. Entonces, nada más, sí. Entonces, ¿qué ellos hacen en la miniatura? Poderoso debate, choque de Yola, choque de crucero. ¿De Yola, pastor? Hasta de Yola. Esa gente tiene choque hasta de Yola. ¡Wow! ¿Y qué choque son esos, pastor? Entren rápido que en tantos minutos estaremos tal y tal y tal y fulano hablando tal tema. ¡Ay, Dios mío! Y al final de la jornada, cuando tú entras, cuando tú entras, ¿tú crees que tú vas a comer? ¡Maná! No, ¿qué maná? ¿Tú crees que vas a comer pescado en rueda y vas a comer? ¡Filete de mero! ¡Filete de mero! ¿Tú sabes que lo que hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí hay Beta y Guppy. ¡Wow! ¡Dame señal, Moisés, allá atrás, si te estás durmiendo detrás de cámara! ¡Veta y Guppy! ¿Eso es lo que hay ahí? ¡Wow! Pero tú no has visto que ponen dos Beta en dos... En dos... En dos... En dos botellas. En dos botellas. ¿Y cómo están? Ahí matándose ahí. Se abren, líder, se abren, se parten hasta la boca. Porque es una mano que ellos pueden enseñar. Cosita de esta mano. ¡Veta y Guppy! ¡Wow! Líder, pues usted le tiene la interpretación a todo líder. O sea, no es lo mismo tener dos Beta metido en dos botellas que tener pecera. ¡Llena de peso! No sé si tú me estás perdiendo en este día. Hablo profundo, líder, ahora yo sentí que volamos por esa agua. Ninguno de esos cocodrilos tienen dientes para morder uno a nosotros. ¡Wow! Su abulto nada más, líder. Aparataje. ¿Y usted cree que ellos usan su lágrima de cocodrilo para que le cojan pena, líder? ¡Claro! Pero tú no ves lo que están haciendo ellos. Déjame hablar de misterio. ¡Ay, padre! Siento que me estoy despidiendo de la multitud. Cuando ellos ven que el algoritmo agarra y qué? Y baja. Y baja. ¡Wow! Que ellos saben que han metido la pata de vaca, la pata de puerco. Y buenas que son la pata de vaca, líder. Cocina. O sea, que tú comes de la pata de ellos. No, no. De vaca de verdad, cocina. Dame una señal es que el día de hoy que estamos bravos. ¿Y entonces, líder? ¿Sabe lo que hacen ellos? ¿Qué hacen? Se comunican entre ellos porque todo eso hechicero y esa bruga y esos brugos, ellos se comunican y le dicen, fulano, el canal tuyo bajó por esto y esto y esto ¿Apotan en conversación? Claro. Trata de venir humillado ante el pueblo, preséntale una humillación, tan siquiera tírale dos lágrimas para que te cogan pena los seguidores para que te pueda subir un poco, ¿qué? El algoritmo. Y así es que ellos vienen, que vienen, de que mis amados, Dios le bendiga. Queremos decirle que no estamos en contienda, queremos decirle que anda un individuo por ahí que nosotros le respondimos, mira cómo es que habla Jan Beltrán Aritín, ustedes saben, no te ríes, guárdalo, dientes, ministro, que esto está serio, ustedes saben y ahí se enconden detrás de esa apariencia. para venderle un sueño a la gente. Y después cuando van a terminar entonces tiran dos lágrimas de cocodrilo para que los suscriptores le cogan pena, entonces ahí le amamos y le voy a decir algo, si alguien se siente ofendido, le pido que me perdone, yo no soy así, yo no soy así, lo que pasa es que usted sabe que hay gente que sacan a uno de su casilla, pero yo no soy así y... Eso es lo que dice la escritura. Eso no es que yo soy así, eso es que eso estaba igualdad. Ya, eso lo... Escucha misterio rincoroso, envidioso. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que lo que tú tienes adentro, ya, eso se va a manifestar ¿qué? Cuando tú lo hablas. Y la Biblia dice engañoso y perverso es el corazón. Más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Jehová. Yo Jehová que escudriño el corazón y escudriño la mente. Dios mío, está profundo líder, estoy estudiando. Entonces, por más que ellos quieran engañar a los suscriptores, los suscriptores saben que el aceite está de este lado. Y ellos se mandan para acá, ¿ves? Es que aquí, ¿usted sabe, pastor, que es lo que está pasando? Que antes de algo acontecer, ya aquí lo hemos revelado. Y ellos vienen como segunderos. Y ya cuando ellos vienen, dicen, se enganchan arriba del tren. Dios mío, para entender que son los que están manejando el tren. Y el aceite está aquí. La gloria es de mi padre que él está aquí. Pastor, entonces, esa gente lo que dan pena y vergüenza. ¿Qué usted cree, pastor? ¿Qué consejo usted le da a esa gente? Mi consejo es a todas esas personas que no pueden ver a nivel mundial, que abran sus ojos en las redes en estos últimos tiempos que estamos viviendo. La venida de Cristo está cerca y la Biblia establece y la Biblia enseña ser nombre de Cristo más que glorificado. Que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos conforme al libro de Efesios. aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es. Estamos viviendo un tiempo que ahora el que quiera hacerse de dinero lo que tiene es que agarrar una cámara y comenzar a hablar todo tipo de blamblina y todo tipo de disparate y ya de que supuestamente tiene de que un sinnúmero de que de suscriptores. Entonces, toda esa gente, mi amado, que van a ver este video de Estados Unidos, toda esa gente linda, hermosa, mi hermana Banel y mi hermano Luis, la gente de allá de Italia, mi familia, esa gente de guerra, toda esa gente de Colombia, toda esa gente de Panamá, toda esa gente del Perú, de Ecuador, abran sus ojos que tú el que quiera ahora mismo hablar de disparate, basura, nada más lo que tiene es que agarrar una foto del pastor Adrián Rodríguez o una foto de Marco del canal y comenzar a hablar todo tipo de sandesa ya y agarrar y decir y tornar y al final de la jornada no ha sido enviado por Dios porque al que Dios repalda, al que Dios llama a Dios lo repalda, entonces, si fue el hombre que me puso, ¿por qué hasta ahora no me han podido quitar? y le han tirado y le han tirado con todo y por qué no me han quitado porque Dios fue que lo puso y si lo mío es emoción ¡wow! porque todavía estoy de pie eso es lo que le duele líder y me han tirado un misil bomba nuclear de todo tipo han descendido han descendido un helicóptero con todo tipo de soga y todo tipo de demonios bajando para destruirme y no han podido ¿por qué? porque Dios fue que lo llamó cuando Dios llama a un hombre Dios lo respalda ¿entendiste ese misterio? muy fuerte entonces nunca escucha ese misterio con esto te dejo que te va a botar un murcaco nunca te amedriente delante de tus enemigos ¿por qué? porque Dios pregúntame ¿por qué? ¿por qué? ¡wow! porque hubo una palabra que Dios le dio al profeta Jeremia y le digo pelearán contra ti pero no te vencerán o sea que por más que por más que ellos traten no hay forma no hay forma no hay forma o sea tú eso es hipócrita doble moral doble cara Jehová le va a quitar la careta a cada uno de ustedes y te voy a poner una señal ponga la líder la señal que yo pongo como vidente y hombre de Dios el pecado de Wester va a salir a la luz el pecado de Kenia también va a salir a la luz el pecado de Estefany también va a salir a la luz el pecado de Pacoal ya también va a salir a la luz y el pecado de todos esos youtubers que están haciendo muerques en las redes también va a salir a la luz nos vamos a dar cuenta quién era que estaba mal el líder soltó un humazo no hay que hablar se murió el diablo y el día de hoy demasiado profundo líder no hay nada que buscar demasiado fuerte lo que el líder ha soltado la cabeza te está botando humo tú no podías le concentrar no, no usted no ve que es humo 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 miren cuánto humo hay que meter ahorita me tiro de cabeza ahí para que se me enfríe el cerebro si te tiras te ahoga usted cree yo sé nada usted sabe nada líder dame la señal ministro wow demasiado fuerte lo que ha pasado en el día de hoy con el líder líder denle una palabra linda a su público y despídase ese público lindo chalón chalón Adonai Elogeino un beso a todos a la distancia y les decimos que seguimos reciendo no hay vuelta atrás manténgase pendiente que lo que viene es fresa mermelada piña y sandía y melocotón en otra dimensión ha transformado el líder gracias a mi gente por estar con nosotros en nuestro canal Aposento Civil gracias por suscribirte el darle like compartir nuestro contenido de verdad que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño a cada uno de ustedes que siempre piden esos contenidos con el líder señores el líder hoy está transformado lo que ha pasado en el día de hoy pasa a la historia así que Dios te bendiga y Dios te guarde recuerda que somos Aposento TV se murió el diablo en el día de hoy PUE